Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Bienvenidos a mis signos de Capricornio a esta lectura de tarot. Vamos a ver qué es lo que dicen las energías para ti, qué es lo que tiene el universo para ti en cuanto al área sentimental, amorosa. También vamos a ver, bueno, si mis guías me dicen en la parte económica, financiera, yo se los digo, ¿ok? Mi signo de Capricornio, quiero recordarte que estas lecturas son atemporales, no tiene tiempo de caducidad, en el momento que te sientas guiada o guiado por el universo a ver esta lectura, será el momento preciso para ti. Vamos a ver, corazón, qué es lo que viene para ti. Estas lecturas se aplican para todos aquellos que tienen su sol, luna, ascendente o venus en Capricornio, ¿ok, mis amores? Vamos a ver entonces mi signo de Capricornio, lo que viene para ti. Vamos a ver, signo de Capricornio. Lo primero que me muestra, corazón, la toma de una resolución, algo que tú recién resuelves, puede hacer que esto sea algo que tú hayas estado esperando hace mucho tiempo que venga para ti. Tú quieres tomar una decisión, algo que viene a salir hacia la luz, algo que tal vez ha estado muy guardadito, me dicen aquí, mi signo de Capricornio. Hay algo que hayas estado muy dentro de tu corazón o tú has querido conocer una verdad, me dicen, una verdad que a este momento te puede estar ocasionando tal vez una ruptura o tal vez sea algo que tiene que tiene que ser para tu crecimiento espiritual. Siento que tú estás conectado con una energía psíquica, con una energía muy emocional también. Pero acá hay algo que va a hacer que tú tengas más fuerza, más fortaleza. Hay algo que tiene que derrumbarse en tu vida, viejos pensamientos, viejas fortalezas de tu mente que no te dejan avanzar. Eres una persona fuerte, eres una persona que tal vez has pasado un proceso de ruptura, haya tenido que caer una vieja torre para construirse algo nuevo. Puede ser que hayas pasado un proceso de divorcio, de separación o alguien te haya dejado tal vez de hablar y tal vez en este momento tú estás siendo iluminada para tomar una resolución con respecto a una situación. Tú quieres saber la verdad, tú quieres tener claridad y tal vez has estado en una relación en la cual ha habido mucha inestabilidad, ha habido mucho miedo, tal vez ese temor de saber si es que las cosas van a resultar o no. Me muestran aquí corazón que en este momento tú estás en un crecimiento muy fuerte, en un crecimiento espiritual, estás en un momento de florecer, pero para que tú puedas florecer, para que tú puedas manifestar, es necesario cambiar una vieja estructura de tu mente. Es necesario que caiga esta torre. Puede ser que estés en cambios y esos cambios te estén llevando hacia una nueva conexión, hacia una nueva persona. Y puede hacer que esto venga ya por destino, ¿no? El tener que derrumbarse esta vieja estructura. Siento que aquí corazón puede hacer que tú estás floreciendo, buscando tu estabilidad económica, pues veo que tú lo vas a lograr. Te ha costado tal vez corazón durante mucho tiempo tener que perder algo, tal vez perdiste un trabajo, un empleo, una empresa. Puede hacer que tú tengas que comenzar, recomenzar nuevamente, ¿no? Esto me está hablando también que puedes haber pasado por una, ha pasado por una ruptura emocional y esto te conlleva a empezar desde cero nuevamente. Y esto puede ser con alguien nuevo o puede ser que aquí se produzca una reconciliación con una persona con la cual tú tuviste, tal vez no tuviste las cosas claras o esta persona no tuvo las cosas claras contigo. Hubo una separación, tú tuviste que crecer mucho para el día de hoy llegar hacia una unión. Pero todo me habla y todo me indica que tú empiezas desde cero. Si es con la persona con la cual tuviste una ruptura, vas a volver a recomenzar. Si es con la persona de tu pasado, pues tú vienes, tú vienes con la persona, o sea, dependiendo de tu situación, o sea, me hablan que o bien esta ruptura que has tenido te conlleva a tener una unión más firme y más sólida con la persona de tu pasado. Si tú tuviste una ruptura porque se llegó a tu vida una persona, una una gemela, pues entonces tú sigues hacia adelante con esta persona y aún dejando atrás los viejos pensamientos que te limitaron en el pasado a estar con esta conexión. Tú empiezas desde cero. Eso es el panorama que me muestran, dos situaciones aquí. Pero de que empiezas desde cero después de una torre, no hay duda, corazón, de que ahora tú tienes las cosas claras. Gracias a que esta vieja torre cayó para que tú al día de hoy puedas avanzar. Es lo que me dice mi signo de Capricornio, ¿ok? De al día de hoy prepárate a recibir la paz, la tranquilidad y la claridad que tanto buscaste. Has tenido que tener mucha paciencia, pero esta torre cae. Si estás pasando por este proceso ya, si no lo estás pasando, pues esta vieja torre que viene, corazón, no es para preocuparse, sino es todo lo contrario. Es para crecer, para llevarte a una unión, tal vez conllevarte a un matrimonio. Si tuviste que terminar con tu persona o tu persona terminó contigo, pues es ahora porque quiere esta persona va a venir con más firmeza, dándose cuenta realmente lo que sientes por ti, viene para ti un comenzar desde cero, la caída de pensamientos que te limitaron en el pasado. Así que prepárate, corazón, porque esto es algo que tú te lo has ganado con mucha paciencia. Sea para bien o sea para mal, corazón, tú empiezas desde cero, pero empiezas con mucha más fuerza, con mucha más fortaleza y con mucha más claridad en tu vida. Y era necesario y es necesario tener que romper viejos esquemas para poder enfocarse en lo nuevo y sobre todo en un nuevo comenzar desde cero para poder tener un crecimiento maravilloso en tu vida. Así que, corazón, esto es una buena señal para que tú puedas crecer, corazón, ¿ok? Vamos a mi signo de Capricornio a ver qué nos dice el tarot, qué nos dice sobre tu persona especial. Vamos a ver tu energía primero, la energía de mi signo de Capricornio. Maestros Ascendidos, seres de los ángeles, arcángeles, muéstrame la energía de mi signo de Capricornio. Capricornio en el amor, muéstrame, por favor, que vas a cortar las cartas. Signo de Capricornio. Vamos a ver qué es lo que viene para ti, corazón. Vamos a ver tu energía, energía de emperador, energía de empoderamiento, energía de establecerte con bases sólidas, corazón, ¿ok? Me muestra que estás pasando un periodo en el cual tú tienes que tomar una decisión en tu vida para lograr tu estabilidad económica. Siento que esta decisión puede tener, ¿no?, con dejar algo atrás para ver ese crecimiento, para ver esa, como te puedo decir, esa estabilidad. Ah, me muestra mucho sentirte tal vez herido, herida por una situación. Tal vez tú terminaste con alguien o pasaste por un proceso de ruptura matrimonial. Tuviste que tomar una decisión. Me muestran dos energías. Me muestran la energía de un emperador y de un rey de pentáculos. Puede ser que tú hayas estado bien bajo un yugo matrimonial o bien estás tomando una decisión de soltar un trabajo para poder empezar desde cero, pero con algo propio, con algo tuyo, es lo que me están diciendo. Tal vez el miedo a quedarte sin la estabilidad esté allí en tu mente y tengas que luchar. Si tú estás emprendiendo una empresa nueva, puede ser que haya mucha competencia, ¿ok? Pero me dicen que tú este tiempo has adquirido mucha sabiduría y al día de hoy has crecido. Y este crecimiento y esta sabiduría es el último, es el, has bajado la manga que tú tienes. Y si estás en ese proceso de cambios o de haber perdido tal vez tu estabilidad económica porque perdiste una empresa, tú vuelves a comenzar de cero. Pero esta vez con mayor fuerza, con mayor este conocimiento me dicen aquí, sobre todo con mucha sabiduría y experiencia lo que me están mostrando. Nuevos comienzos para ti, obviamente me aparecen aquí. Nuevos comienzos que tienen que ver también mucho con tu parte afectiva amorosa. Puede hacer que hayas tenido que pasar problemas para poder soltarte de una situación que para algunos puede ser incluso kármica, ¿no? Te estás, te está costando tener que pelear, te está costando tener que liberarte, te está costando mucho, pero hay crecimiento y tú vas a ver ese haz de copas en tu vida. Tú vas a lograr manifestar el amor, tienes que soltar algo, sí, tal vez lo tengas que hacer, tus miedos, tal vez tengas que pasar por este momento de torre. O tal vez en tu vida estás pasando ya por este proceso. Estos cambios que son necesarios para que tú puedas ver de nuevo algo nuevo en tu vida, un crecimiento, pero que va a venir de una manera acelerada, ¿ok? Me muestran aquí. Puede ser que hayas pasado momentos un poquito difíciles, me muestran aquí. Peleas, tal vez has estado peleando en un juicio, tal vez alguien ha pasado por un momento de ruptura. Lo que me muestran aquí, como tratando también de lidiar con situaciones de personas que no han sido necesariamente positivas en tu vida. Yo te veo peleando aquí, peleando por lo que tú quieres conseguir. Y si tienes que soltar algo, si tienes que ir a la conquista de algo, lo vas a hacer. Y si tienes que pasar por ese proceso de separación o divorcio, lo vas a hacer para empezar desde cero o para empezar desde el comienzo de tu vida. Es lo que me están mostrando. Me muestran aquí también, corazón, mucha inteligencia, mucha sabiduría. Personas que te observan con mucha envidia me dicen, puede ser que mi signo de Capricornio estés pasando un proceso cármico o tu persona especial esté pasando un proceso cármico y esté en un proceso también de separación, ¿ok? Me muestran que tú logras, mira, logras vencer tus miedos. Y de repente yo veo, corazón, si bien tuviste una pérdida económica, perdiste un trabajo, una estabilidad, viene para ti trabajo después de pasar un periodo, tal vez un periodo que no ha sido tan largo, ¿no? Siento como que rápido, esto sucede rápido para enfocarte en lo nuevo, en el nuevo trabajo. Te veo manifestando, corazón, un nuevo empleo, pero este empleo te va a venir con mucha plenitud. Siento que muchos han estado dentro de un trabajo, un empleo que ha habido muchos problemas, ha habido muchas circunstancias negativas a tu alrededor y tú has logrado zafarte por medio de esta torre. Tal vez tú sentiste que al comienzo perdiste un trabajo, tuviste que pelear un juicio para recuperar un dinero. Pero, pues, corazón, lo mejor, me dicen, lo mejor está por venir. Tú has tenido que soltar esto y ahora lo único que te toca es vencer esos miedos para tú poder seguir hacia adelante. Porque me dicen que si empiezas un nuevo trabajo, tú vas a ver prosperidad, tú vas a ver esa, vas a poder suplir todas tus necesidades, tú vas a poder, me dicen que vienen muchas opciones para ti. Y esto puede también aplicar en el área amorosa. No todo está derrotado, puede ser que hayas pasado circunstancias negativas, hayas tenido que pelear por bienes materiales y haya habido momentos que tú te sentiste tal vez estancado, preocupada o estresada. Pero, corazón, esto va a pasar. Esto es algo que pasa pronto, me dicen. Es necesario cortar con las situaciones kármicas del pasado si estás pasando por un divorcio, ¿ok? Porque veo mucha energía de empoderamiento, energía de querer seguir hacia adelante, energía maravillosa de manifestación para ti. ¿Y qué es lo que vas a manifestar? Esto vas a manifestar, corazón, el diez de pentáculos. Esto significa dinero. Si tú perdiste un trabajo, no te preocupes, corazón, porque aquí vas a tener estabilidad económica por medio de otro trabajo. Tienes la carta del mago y el mago también es una carta de trabajo, es una carta que nos habla de tener todas las herramientas necesarias para poder emprender una empresa nueva, empezar de nuevo un nuevo trabajo. Así que prepárate a recibir esto, corazón. Esto es lo que tú, pero es algo que va a venir por méritos propios, va a venir porque tú te estás esforzando, porque tú no perdiste la esperanza de avanzar. El rey de bastos nos habla de mucho movimiento, una persona muy intrépida, una persona que sigue hacia adelante y no le importa, no le importan las torres que hayan venido en el pasado. Yo siento que tú pasas por encima de todos los problemas y circunstancias que se te hayan presentado en el campo laboral para poder ver hacia el futuro. Y veo que tu futuro te dirige hacia un diez de pentáculos. Si tú pasaste un proceso de divorcio, de separación con alguien, alguien con quien tuviste mucho conflicto me muestran, situaciones muy negativas, puede hacer que alguien fue muy abusivo contigo. Siento que algunos, y esto va a aplicar para algunas cuantas personas, me están diciendo mis guías que tú estás saliendo de un matrimonio donde ha habido mucho abuso, donde ha habido mucho, una persona que tal vez te ha bajado mucho la autoestima. Y en ese momento tienes que, el miedo, quedarte sola, quedarte solo, sentirte sin estabilidad. Corazón, tú no vas a quedarte sin esa estabilidad. Es necesario sanar, es necesario esta separación y puede hacer que haya sido muy abrupta, puede hacer que esto ya ha venido de golpe, puede hacer que hayas descubierto algo que no te gustó, pero esto ha venido de golpe. Siento que para algunos han descubierto una infidelidad aquí y esto te lleva o te conlleva hacia un divorcio para que el día de hoy tú puedas liberarte. Era necesario liberarte, era necesario darte cuenta que mucho tiempo pudiste haber estado engañado, engañado, o con mucho tiempo has estado tratando de salvar una situación que ya no daba para más. Es lo que me están diciendo, corazones, ¿ok? Así que vamos a seguir viendo con el tarot. Vamos a ver, mis amores, signos que pueda estar viendo aquí. Fuertemente puede ser que estás lineando con otro Capricornio, Scorpio, Géminis, Libra, Aguacuario, Cáncer, Scorpio, Pisces, Tauro, Virgo, también veo acá fuertemente el signo de Virgo, Aries también, Leo o Sagitario, ¿ok? Así que vamos a ver, veo todos los signos realmente, no me, bueno, no me centro mucho en los signos porque sé que puede ser para cualquier energía aquí, pero vamos a seguir viendo mi signo de Capricornio, ¿ok? Vamos a seguir viendo qué más nos dice el tarot, vamos al tarot para ver qué es lo que va a suceder, en este caso con tu persona especial, porque tú estás preguntando en este momento, muéstrame qué decisiones toma la persona especial del signo de Capricornio, vamos a ver qué es lo que sucede. Me muestran aquí situaciones de separaciones, situaciones de liberar, de liberación, me muestran, te sentiste mucho tiempo amarrada en una situación o puede ser que la persona, porque tú preguntes, porque esto puede ser también lectura de espejos, signo de Capricornio, ¿ok? Vamos a cortar las cartas, Capricornio en el amor, muéstrame Capricornio, su persona especial, la energía de la persona de mi signo de Capricornio. Alguien piensa mucho, alguien medita mucho las cosas, alguien se siente en este momento, tal vez en un descanso o tal vez tratando de meditar mejor las cosas. Puede ser que sea tu persona quien está pasando un proceso de ruptura o que tú estés en distancia en este momento con tu persona, ¿ok? Me muestran aquí la carta de la sacerdotisa, me habla energía de Pisces fuertemente, esta persona piensa mucho, esta persona piensa en la separación que puede haber habido entre ustedes, o en la separación que está habiendo en este momento en tu vida, ¿ok? Puede hacer que tú te estés liberando de algo aquí. Tú recibes pronto mensajes, esta persona quiere escribirte, si estás en distanciamiento o en contacto cero, esta persona va a hablar contigo, esta persona quiere expresarte, ¿no? Me dicen todo lo que siente, pero en este momento, lo primero que me muestran de parte de esta persona es como que puede ser que haya quedado libre. Puede ser que esta persona ha pasado ese proceso de ruptura, de separación y esta persona está libre. Al día de hoy es como que se quedó fuera, fuera de esa relación kármica, es lo que me está mostrando. Esto es algo que ha pasado mucho tiempo, entonces he estado esperando mucho tiempo que suceda al ver liberada a esta persona. Y esta persona sí, me dice, quiere emprender un viaje, quiere emprender un movimiento hacia ti, quiere buscarte, me dicen, quiere poner su empeño, quiere esforzarse, me dice. Ha pensado muy bien las cosas. Siento que esta persona quiere volver a entrar a tu vida, otra vez buscando desde cero como una amistad, tratando de ganarse tu cariño. Esta persona quiere actuar desde el principio, quiere volver a conquistarte, lo hace sigilosamente. Esta persona nunca te soltó. Tal vez tú pensaste que no había habido amor o que esta persona era muy terrenal, pues me muestran a alguien que nunca te sacó de su corazón. Siento que aquí esta persona quiere hacer equipo contigo, quiere crecer contigo, puede hacer que esta persona se haya liberado de, como te digo, de un matrimonio, haya roto las cadenas, haya decidido elegir, buscarte. Siento que aquí también hay un periodo muy fuerte de transformación. Y esta transformación, después de haber sido tan dura, después de haber pasado mucho tiempo, esta persona ahora quiere la paz contigo, hacer la paz, hacer las paces. Puede ser que había habido mucha paciencia, tanto de parte tuya como de esta persona especial, es lo que me muestra. Decisiones que tomar, esta persona está a punto de tomar decisiones, está todavía tal vez dudando, tal vez, pero siento que quiere equilibrar las cosas contigo, quiere hablar contigo. Me muestra que ha sido muy lenta, tal vez para avanzar, tal vez para tomar esta decisión de romper, me dicen aquí. Esta persona se ha sentido o posiblemente se siente en este momento muy estresada, muy estresada de tener que conversar contigo, de tener que hablar contigo. Hay mucho apego de parte de esta personita, me muestran. Hay cosas que sí salieron a la luz y siento que esta persona va a expresarte todo su amor con claridad, todo su cariño. Después de sentirse fuera, sentirse en soledad, esta persona va a querer sí hacer equipo contigo y siento que la felicidad se vuelve a recuperar aquí. Esta torre no ha sido en vano, esta torre ha tenido que caer para que el día de hoy pueda florecer algo maravilloso en tu vida. Y esto es la felicidad. Después de la tormenta viene la calma. Después de la tormenta se viene a manifestar el sol con este cuatro de bastos, ¿ok? Pueda ser, corazón, de que aquí salió a la luz algo, algo que tiene que ver con un embarazo o puede ser que tú estés embarazada. Y en este momento esto ya ha provocado la ruptura de una persona con la que tú has estado lidiando, ¿ok? Tómalo por donde te resuene, pero siento corazón para muchos, muchas capricornios. Si no quieres tener hijos, cuídate corazón. Tengo tres de pentáculos, tengo el sol, tengo el diez de pentáculos. Tengo el cuatro de bastos. Bueno, puede ser que tú estás queriendo de alguna manera embarazarte. No necesariamente, si esto es así, pues bien por ti. Pero me muestra que aquí viene unión. Una unión y a por medio de la venida de un hijo es posible que tú y tu pareja se unan también. Y haya sido también el punto detonante de un embarazo. Es lo que me está mostrando. Sé que para todos no va a aplicar, pero sí para algunos, ¿ok? La estrella, la estrella me habla, posiblemente vas a tener una hijita o una niña o me habla de la esperanza que siempre, es como una conexión que está siendo cuidada, me dicen aquí. Puede ser una conexión espiritual. Me habla de esperanzas, de volver otra vez a reencontrarte con una persona con la que hace mucho tiempo tal vez hubo una ruptura. Es lo que me está mostrando. Puede ser que esta persona cuando rompió contigo te haya dejado embarazada y parte del donante, como te dije, de la ruptura de esta persona ha sido una noticia. Alguien se enteró, una pareja, una pareja de esta persona que tú estabas embarazada. Es muy posible que esto sea para un grupo, ¿ok? Y no para todos. Y algo salió a la luz y aquí la situación de alguna manera giró de una manera positiva. Si tú pensaste que era una torre esto para ti, pues no, corazón. Esta torre para ti, que tú pudiste estar viviendo o puede ser que estés viviendo en este momento, es una bendición para ti. Eso es lo que me están mostrando las cartas, ¿ok? Vamos a ver qué consejito te dan mis guías para ti, mi signo de Capricornio. Vamos a ver qué consejito te dan mi signo de Capricornio. Muéstrame tus tres consejos para mi signo de Capricornio. Vamos a ver, Capricornio es su persona especial, Capricornio. Vamos con tres cartas. La primera carta, el crecimiento. Tengo las cartas también que me habla del florecimiento, me habla de rendir frutos y de la carta de la liberación. Ok, sí. Wow, la carta de la resiliencia la vas a elaborar. Sí, definitivamente aquí ha habido una torre, aquí ha habido un proceso muy duro para ti, corazón. Has aprendido a tener mucha fuerza, mucha resiliencia. Ahora viene ese crecimiento para ti. Ahora viene, vienes tú a ver los frutos de todo este tiempo que tú sentiste mucho cansancio, mucho estrés. Tú vienes a liberarte, vienes a liberarte, corazón. Y vas a ver que después de todo este tiempo de resiliencia que has pasado, vas a ver los primeros frutos. Es lo que me dicen mis guías. Entonces, es lo que tengo para ti, mi signo de Capricornio. Corazones míos, si les gustó la lectura, regáleme un like, suscríbase a mi canal, activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Si deseas una lectura personalizada, mándame un correo, saralunatarot.com o tienes mi número de WhatsApp de contacto. Si deseas participar del sorteo de las lecturas gratuitas que estoy regalando, comparte este video en tus redes sociales y luego lo pones en los comentarios que ya me lo compartiste. Para poder inscribirte en la sección de comunidad, para poder inscribirte en el sorteo y estoy publicando en mi sección de comunidad la lista de ganadores. Por eso que mis amores, mis signos de Capricornio, los quiero mucho ser hasta la próxima. Bye, bye.